El viernes, pocas horas antes de que entrara en vigor la nueva ley anti-inmigrante de Florida, Rogelio perdió su trabajo. Se lo dijeron sin titubeos. Lo despedían por la nueva legislación del gobernador Ron de Santis. Él es indocumentado. Sí, me dijeron que era por los papeles. Y que el dueño de la compañía tenía miedo perder su licencia. Se le iban a descubrir que tenía gente ilegal trabajando. Tiene dos hijas a su cargo y este año no tiene nada que celebrar este 4 de julio. La ley contra la migración irregular ha sido una jarra de agua fría para esta familia. No, mi papá el día 4 de julio era arsenales de cohetes. Era barbecue, era piscina, era de todo. Y este año realmente no sé ni cómo sentirme realmente. Y es que Rogelio está desesperado. Ahora muchas empresas de Florida ya no quieren contratar gente sin papeles debido a la nueva ley, que también castiga con hasta 15 años de prisión por llevar indocumentados al Estado. Está pensando incluso en regresar a su país natal, México, lo que supondría separarse de sus hijas y quitarles el sustento económico. La madre también es indocumentada. Y si me mandaran a mí, me mandaran a la mamá de mis hijas, quedarían, desgraciadamente, quedan desamparadas. Yo no creo que mis hijas no podrían sobrevivir por ellas por el momento. No podrían sobrevivir ellas mismas. Su hija, que sí tiene documentos, teme que sus padres sean deportados y que su vida en Estados Unidos cambie para siempre, porque aquí no tiene más familia. ¿Cómo vamos a salir adelante después de todo esto de lo que está pasando? Todo el día pienso en el día de mañana. A todos esos despidos hay que sumar los inmigrantes que en las últimas semanas han abandonado el Estado por miedo a la ley y avisan esto traerá consecuencias a la economía. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV.